Vengo de allá, es donde me hicieron a mí, si no estoy más, no es porque no quiero seguir luchando. Vengo de allá, es donde me hicieron a mí, y si no estoy más, no es porque no quiero seguir luchando. Con la tierra que me ha dado tanto, aún hay mucho que construir, y somos muchos los que estamos por ahí. Hoy el mundo se llena de ti, y todos juntos te ayudamos a sufrir. Yo renuevo a Venezuela, con mi canto, con mis penas, porque doy luz a mi tierra, con canciones para despertar. Yo renuevo a Venezuela, hasta en tierras extranjeras, porque aunque sé distante, solo pienso en cómodas y faldas. Somos de allá, y no importa si te quedas o te vas, la lucha continuará, nuestra meta siempre será. Que triunfes, donde quiera que estés, no me juzgues. Deja que nuestras luchas se junten. Y recuerda, porque estoy aquí, si contigo soy feliz allí. Yo renuevo a Venezuela, con mi canto, con mis penas, porque doy luz a mi tierra, con canciones para despertar. Yo renuevo a Venezuela, hasta en tierras extranjeras, porque aunque esté distante, solo pienso en cómo darte paz. Paz, 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 solo pienso en cómo darte paz, porque con esa paz podremos renovar a Venezuela. Justiéndomela 2 min 4 Un poco de dar de paz adecuado férif photography, ¡Suscríbete!